Varios taxistas de la capital en vista de la pérdida de clientes por cobrar sus servicios solo en efectivo están apostando por insertarse en el mundo digital a través de aplicaciones que les permiten ofrecer alternativas de pago a sus clientes nacionales e internacionales. Frente a la pérdida de clientes de varios taxistas al ofrecer su servicio y cobrarlo por medio de pagos en efectivo han buscado mecanismos para insertarse en el mundo digital. Sí, ahora se enoja bastante porque como que ven que estamos atrasados prácticamente. Orlando con 11 años de experiencia en esta labor ha notado que sus clientes internacionales del aeropuerto pocas veces acuden con dinero en efectivo para ocupar sus servicios. Solo podíamos ofrecerle en efectivo y cuando nos pedía contrata de crédito pues esa era una pérdida para nosotros. Como Orlando varios taxistas en vista de la necesidad de sus clientes ahora ya brindan más alternativas a la hora de cobrar los cuales consideran que son más cómodos y rápidos. La aplicación es más rápido cobrar y más seguro. Nos ayuda mucho porque el cliente no tiene ni siquiera que darnos la tarjeta, simplemente tiene que acercarlo al dispositivo móvil. Y ahora ya mayormente las personas optan por eso para no andar con efectivo en mano. Y es que los avances tecnológicos también se van insertando en el mercado del país. Desde el 2020 se registra 14.205 transacciones digitales diarias, generando un crecimiento acelerado en el uso de dispositivos para realizar pagos. Y para el 2025 existe la proyección de más de un millón. Nosotros estamos acostumbrados a que los comercios sean los que cobran con tarjeta, pero hoy todo el mundo lo puede hacer. Esto reactiva la economía de una forma muy importante y los señores taxistas ya pueden cobrar con tarjeta y no van a perder una carrera. Traer dinero en el bolsillo o en la billetera hoy en día no es una buena opción. Y con el tiempo los ciudadanos ya se van descargando aplicaciones. Un avance más a otra forma diferente de como ha sido anteriormente. Señores taxistas, abran una puerta más a que puedan cobrar mediante una forma digital. En cambio con una aplicación es mucho más seguro la transacción. Uno no corre ese riesgo a que le den un billete falso. De los 25 viajes a la semana que hace Orlando, 6 ya son pagados bajo esta modalidad. En donde solamente la persona que va a realizar el cobro debe tener la aplicación, sin necesidad de que el cliente exponga sus datos. Informe. Informe.